Queremos desear el éxito de este día de hoy, mañana. Sabemos que ya el año pasado tuvieron una oportunidad. Esta es la segunda oportunidad para que usted pueda mejorar su desempeño y al final del camino, en propósito objetivo, es que usted pueda solicitar a la universidad su preferencia. Ciertamente, como mencionas, este es ya el tercer año de Administración del Colegio Cuarto. Es parte de la iniciativa de la Ley de Oportunidades de Acceso a la Universidad de todos los estudiantes de escuela pública. Ya con dos años con la ley aprobada, incluye estudiantes de grado 11 y grado 12, o sea que los estudiantes pueden tener la oportunidad de tomar el colegio dos veces. Y más allá de tomar el examen gratuito, el fin es eliminar o limitar aquellos problemas de acceso a la universidad que tienen nuestros estudiantes de escuela pública. Ya estamos teniendo resultados. Desde el pasado año se duplicó la cantidad de estudiantes de la escuela pública que están tomando el colegio actual. Y así también la cantidad de estudiantes que están entrando a las universidades del país ha ido en aumento y realmente para eso es esto. Para que haya más estudiantes que entren a la universidad y tomemos un número de la Universidad de Puerto Rico, Universidades Privadas, como en la medida en que el Departamento de Educación, por la parte de esta iniciativa del señor gobernador, se ha implementado el proyecto, ha ido a un aumento de la cantidad de estudiantes que están entrando en la universidad del país.